¡Hola amigas y amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Para este video era necesario estar glamurosa. Según yo me arreglé bien chido. Como ya pudieron ver en el título de este video, hoy les traigo outfits inspirados en Bratz. Estas bonitas muñecas cabezonas que todo mundo conoce. A lo mejor muchos de ustedes no lo saben, pero yo soy fan de estas muñecas preciosas. Y hasta ahora no entiendo por qué no había hecho un video similar como de outfits de Bratz. Y creo que ellas fueron como que una parte importante de mi infancia. Al crecer con ellas creo que eso de la moda, outfits, ropa, etc. como que fue parte de mí. Como que yo quería hacer una Bratz. No sé por qué no me había animado antes a hacer como que un video de outfits de Bratz. Pero bueno, mejor tarde que nunca. Y en el video de hoy tenemos el gran apoyo de esta bonita tienda llamada SHEIN. Código de descuento aquí en pantallita por si se les ofrece. Esta bonita tienda que todo mundo conoce que es muy popular. En donde tienen gran variedad de ropa. Para todos los estilos, para todas las tallas, para todos los gustos. Dentro de los links de los que me dan a escoger. Traté de buscar ropita que más o menos se asemejara a alguna que tienen las muñecas. Alguna que se pareciera de alguna manera. Y me ayudara como que a verme más o menos igual, ¿verdad? Estuve un poco limitada. Porque ustedes saben que los de SHEIN no me dejan como que escoger de toda la tienda en sí. Me dan como que ciertos links. De esos links yo tengo como que escoger. Entonces no tengo la libertad de buscar realmente el outfit lo más parecido. Básicamente lo busqué en los links que me dieron. Y creo que no estuvo tan mal. Ustedes dirán, ya me calificarán. No me demoro más, pero rapidísimo. Les voy a mostrar también el croquisito que tengo. Está... Me encantó. Está precioso. No sabía que estaba tan, 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 tan bonito hasta que llegó. Este se los recomiendo. Sí o sí se ve precioso la calidad, el color, los brillitos y todo. Creo que me falló un poquito la talla. La pedí como que muy chiquita. Incluso me aprieta, pero se ve divino. El estilo es muy lindo. Además, a contraluz se ve como que con un efecto tornasol. Lo único malo es que suelta como que estos brillitos. Ya sabes, donde vas caminando y vas dejando brillo. Eso no está tan padre, pero de ahí en fuera está precioso. Este como no lo metí dentro de algún outfit, pues me lo puse ahorita para que ustedes lo puedan ver. Y ahora sí, pasamos al primer outfit con ropita de Shein. Este primer outfit está inspirado específicamente en Jade de la línea Stylet. La primer blusita para este outfit es esta tank top. Como pueden ver, tiene una calabrilla. Esto no es muy brats. Yo lo sé, o sea, las brats no eran como que satánicas. No eran como que muertes lovers forever. Pero además de que estaba limitada, obviamente, algo emo tenían que tener estos outfits. Porque seré muy fan de las brats, pero yo les voy a poner mi toque porque eso me enseñaron las brats. Esta es la primer blusita para este outfit. Es muy ligerita. Esta, para que la tengan de referencia, la pedí en la talla M. Por encima voy a estar utilizando este chalequito. Como pueden ver, tiene unas pequeñas rasgaduras por aquí adelante. Y también del otro lado, pero muy, muy, muy pequeñas. Casi no se ven. Por aquello de que hay gente que no le gusta la ropa rota como a mí, ¿verdad? Este, para que lo tengan de referencia, lo pedí en la talla S. Y sinceramente, me quedó muy, 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 muy bien. Lo siento muy cómodo. No me aprieta tanto de las axilas. A veces me ponía chalecos y no manches, me rozaban aquí. Pero con este no está sucediendo esto. Y superó mis expectativas. No encontré una falda similar a la de ella. Así que voy a estar utilizando un pantalón de mezclilla. Que igual la muñeca también tiene un pantalón en su segundo outfit. Entonces digamos que se cansó un poquito de la falda y se puso el pantalón. Y así se vería más o menos según mi expectativa. A diferencia, a gran diferencia de otros pantalones que he escogido en SHEIN, este no está roto. La Nati cambiando por fin, ¿verdad? Este no está roto en lo absoluto y a gran diferencia aún más. Es que este pantalón es acampanado. He notado que en SHEIN últimamente está como que de moda este tipo de pantalones acampanados. Está regresando como que la moda de los 2000. Además, en las brats era muy característico usar pantalones así. Este lo veo un poquito largo, ¿eh? La verdad, siento que no me va a quedar mucho en cuanto a lo largo. Lo demás, quién sabe. Está muy lindo, ¿saben? Sí, sí está padre, pero no es tanto como que mi estilo. Este, para que lo tengan de referencia, lo pedí en la talla S. Como un adorno extra. Como podemos ver, aquí está Jade. Tiene un paleacate del color de su falda. Pero como yo no encontré falda, voy a estar poniendo un paleacate de calaveritas para que combine un poquito con la tank top. Siento que podría ser ahí un buen juego, ¿saben? Se podrían dar un buen beso. Y como en esta ocasión no tuve la oportunidad de escoger zapatos en SHEIN, decidí usar mis plataformas favoritas. Esto nada más para que me dé un poquito de altura porque siento que el pantalón me va a quedar muy grande. Entonces necesito unas plataformas sí o sí. El segundo outfit sin duda es mi favorito y nada tiene que ver con que es de mi línea favorita de las Brats. Para esta idea, esta inspiración, voy a estar utilizando el mismo pantalón que el primer outfit. Aquí reciclamos, ¿saben? Porque fue también el que le encontré mucho parecido al pantalón de esta misma muñeca Jade, pero de la línea Rock Angels. Medio gris, deslavado, no tan oscuro, acampanado. Para este outfit sí le faltó que estuviera un poquito roto nada más, pero fue el que más se acercó de todos los que había ahí. Por encima voy a estar utilizando esta blusa rojita que dice Bad Girl. Es de Ronwee. Ya saben que aquí SHEIN tiene como que cierto convenio con Ronwee y venden ahí mismo su ropa. Para que lo tengan de referencia, la pedí en la talla L y no es la misma, yo lo sé, pero sentía que era muy parecida a la de Jade en su segundo outfit también. O sea que se puso el pantalón de su primer outfit con la blusita de su segundo outfit. De zapatitos me voy a estar poniendo estas botas blancas. Como el pantalón es acampanado, no se va a ver el estilo como tal, pero sí la puntita que eso es lo que quiero. Ya como un accesorio extra que no pedí en SHEIN, de hecho este lo compré en el tianguis, en la ropa de paca y esto. Es este gorrito o boina, como ustedes lo conozcan. Igual parecido al de Jade. Ustedes díganme si di el gatazo o no. Para el tercer outfit, estaba buscando algo parecido al outfit de Sheridan en Diamonds, en la línea Diamonds. Fue difícil, fue muy, 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 muy difícil, así que hice mi mejor intento en este outfit. De blusita encontré este cropcito bien, bien, bien bonito. Cuando lo vi me acordé muchísimo del top que tiene esta muñequita, entonces pues dije, juega, juega. Está precioso, chicas. Neta, este es un corran y vayan a comprarlo. Está divino. Obviamente lo que llama más la atención son los corazoncitos del centro. Pero es como de piedrita de fantasía, la verdad. Yo pensé que se iban a sentir como que un poquito chafones, ya saben, como que de material corrientito. Pero hasta eso no, se sienten bastante gruesos. Las piedritas también se ven muy bien pegadas. Y siento que le da un toque muy lindo a este crop. Hay dos características que sí se parecen al top de Sheridan, que es el color de la blusa y los diamantes. Este lo pedí en la talla S y nada más estoy viendo cómo me lo voy a poner porque no tengo como que de estos brasieres que te las juntan. Pero no tienen como que cintas ni se abrochan de ningún lado. De pantaloncito no encontré uno con diamantes hoy, así que el que ganó fue este negro y roto. Yo sé que a lo mejor no se parece tanto al de Sheridan, de hecho no se parecen en nada. Pero las brats me enseñaron a imponer mi propio estilo sobre los demás. Entonces este es el pantaloncito que escogí para este outfit. Recuerden que es inspiración, no estamos copiándoles, no estamos recreando, es mera inspiración. Y digo esto porque los zapatos que escogí también no se parecen mucho a los de la muñeca. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Pero es que no tengo unos como abiertos, ¿saben? Entonces he de admitir que este outfit fue mera inspiración en Sheridan. En verme glamurosa, ¿saben? En verme divina. Para el tercer outfit, yo tenía mucha intención de copiarle o de inspirarme en el outfit de Jade Collector. ¿Ya se dieron cuenta que Jade es mi brats favorita? Escogí este pantaloncito súper bonito, igual acampanado. Este a diferencia del primero, este sí está como que rotito de las rodillas. No me molesta, no me desagrada. Sí me gustó y todo, nada más que, híjole, yo esperaba buscar, encontrar uno más parecido al de ella. Creo que igual este es muy estilo brats, ¿saben? Las brats usaban mucho este tipo de pantalones aquellos años. Digamos que a Jade se le ensució su pantalón con flamitas y se puso este. Para que lo tengan de referencia, este lo pedí en la talla S y me preocupa un poco el largo del pantalón, ¿saben? Como que... Y de blosita encontré esta que si bien no es igual, obviamente, al de Jade, es parecida. O más bien, cuando la vi me acordé mucho del outfit de esta muñeca. Ya estarán diciendo eso, ¿qué tiene que ver, verdad? Es que cuando vi que tenía manguitas, me acordé específicamente del outfit de Jade Collector por las manguitas. Ella tiene unas similares. Digamos que se le ensució su primer outfit y buscaba una inspiración. Yo soy Jade, yo soy como Jade. Esta blusita me gustó mucho porque tiene estas manguitas, las cuales se ven muy lindas. Como podemos ver, tienen encaje, un hoyito aquí para tu dedito. Está muy, 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 muy bonita esta blusa. Como pueden ver también, esta tiene encaje. Ya como último outfit, he de admitir que este no está inspirado en alguna Bratz como tal. Pero sí, a lo mejor, como en este Feeling Bratz. Para el cual voy a estar utilizando el mismo pantaloncito que el outfit anterior. Por encima voy a estar utilizando este suetercito muy, 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 muy padre. Si bien en las Bratz yo nunca he visto un sueter similar. Si alguien sí, por favor, mándeme foto a mi Instagram. Es moradito y el color característico de las Bratz es el morado. Es por eso que lo escogí. No sé, como que al verlo me recordó mucho a estas muñecas. Esta lo pedí en la talla L y está bonito. Está cute. Y de zapatitos para este outfit quería algo un poco más como claro, ¿saben? Algo un tanto diferente. No poner aquí mi alma negra. Por eso que escogí estos tenisitos blanquitos. Y siento que se va a ver muy bien. Como que este outfit es muy Feeling Bratz. Y amigas, estas fueron mis ideas de outfits inspirados en Bratz. Por favor, comenten allá abajito cuál les gustó más. Recuerden que los links de todo lo que vieron en este video se los voy a dejar allá abajito en la caja de información. Al igual que el link de SHEIN. Y mi código de descuento por si lo ocupan o si lo requieren. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Yo soy Nati, Doña Glamurosa Queen. Bye.